El controvertido papel de Armando Benedetti en el escándalo de Laura Sarabia y Marelvis Mesa. El rol de Armando Benedetti, ex embajador en Venezuela, ha estado bajo escrutinio desde que surgió el escándalo relacionado con el robo en la casa de Laura Sarabia, jefe de gabinete del gobierno Petro, y las interceptaciones a Marelvis Mesa, la niñera de su hijo. Benedetti no solo recomendó a Marelvis para trabajar con Sarabia, sino que posteriormente le ofreció empleo en Caracas tras el estallido mediático del caso. Marelvis Mesa relató a la revista Semana que trabajó durante siete años como niñera de los hijos de Marelvis antes de ser recomendado por él a Sarabia. A Laura le decía que era como una hija para mí porque tiene la misma edad de mi hija. Nunca tuve problemas con ella, todo marchaba bien, aseguró Marelvis. Sin embargo, tras el robo en casa de Sarabia y la creciente atención mediática, Mesa contactó a su antigua empleadora para preguntarle cómo manejar la situación. Según su relato, Sarabia le pidió a Benedetti intervenir para evitar filtraciones a los medios. Benedetti opreció a Marelvis un nuevo trabajo en la embajada en Venezuela con un salario mayor al que percibía. Él me dijo, quiere ir a trabajar conmigo nuevamente y acepté, narrado, Marelvis. Jan Caracas Benedetti le confesó a Marelvis que su presencia en la embajada no era necesaria y que había sido enviada por petición de Sarabia. Me dijo, yo a usted acá no la necesito. Laura me pidió que la trajera para evitar que usted la denunciara, afirmó Mesa. Este comentario generó desconfianza en Marelvis quien decidió regresar a Colombia. Sentí que me estaban traicionando. No tenía por qué esconderme. Así que tomé la decisión de denunciar. Concluyó. El caso continúa generando controversia y involucrando no solo a Benedetti y Sarabia, sino también a las dinámicas del poder dentro del gobierno Petro.